Hola, gente, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy con Matías en su estudio, de calle Cucha Cucha, en 70 hombres tanto, Cucha Cucha Cucha. ¿Te gustó? Y me encantó estar en Cucha Cucha. Miren cómo está quedando mis rosas sin espinas, señora. Está rojo, pero rojo soy Gilda, Gilda en pasión. Y falta, ¿eh? Falta, 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 miren qué maravilla. Muy contento y agradecido, Roberto, esta vez por acá, que hayas vuelto a Argentina y me hayas contactado de nuevo. Obvio, quedó pendiente porque le hice la primera sesión antes de irme a España y hoy volví a seguir desde un mes y acá estamos terminando mis rosas sin espinas, que obviamente ustedes sabrán que estoy todo entero, pero bueno, ahí arriba están las nuevas, ¿ven? Pero bueno, las rosas hay que regarlas. Parte por parte. Están buenísimos, me falta tocar un poquito acá, va, él, yo no hago nada. Y la espalda y nada, y después voy a seguir con el culo y las piernas, los dedos y la cara también, todas rosas en la cara, para no verme cuando se me fresca. Bueno. Bueno, venga la mano a lo de Matías, a lo de Cucha Cucha. Dale, muchas gracias, nos estamos viendo. Chau. 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 Chau.